Bueno, pues ya la tenemos aquí, por fin, en Anda ya en los 40, Dafne Fernández. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Todo bien? ¿Estás preparada? Sí, estoy muy preparada. Preparada digo con el teléfono porque ya sabéis que está metida en una nueva película que se llama Perfectos Desconocidos, dirigida por Alex de la Iglesia, que va a ser una locura. Locurón. Vamos a jugar a un juego. Dejad todos los móviles en el centro de la mesa. Mensajes, Whatsapp, llamadas, lo que nos llegue lo leemos y lo escuchamos todos juntos. Vamos a jugar un poco a eso, ¿no? ¿Te parece o no? Venga. ¿Sí? ¿Tienes algo que ocultar o...? Bueno, cosillas, ¿no? Déjame tu móvil, por favor. A ver. Lo voy a poner aquí debajo para que no puedas ver nada. Ok. Y yo creo que me van a llegar cosas aquí al teléfono. Mira, de hecho, a ver, sí. De hecho, te voy a ir leyendo algunas preguntas que me están llegando de mucha gente que sabe que estás aquí con nosotros, ¿vale? Hablando de esa película. Por ejemplo, que Alex, Alex de la Iglesia, ha sido capaz de poner serio, muy serio, a Carlos Areces o a llevar a otro campo un poco a muchos actores. Por ejemplo, Mario Casas, ¿no? Que lo he visto en la película El Bar, que es un final apoteósico. ¿A ti te ha hecho cambiar un poquito en la película o no? No, a mí todo el rato me decía, sé más pava, sé más pava, sé más tonta. Y yo decía, pero que es que mi personaje es el más inteligente. Ya lo veréis. Pero él quería esa manera de actuar que tiene la gente un poco más simple. Pero yo le di la vuelta y es como una chica que no tiene cicatrices, que no le han hecho daño todavía. Una chica muy inocente, muy naif. Y me llevó a ese extremo. En esta película, los personajes, como característica, no están muy en los extremos, pero sí que hacen cosas que llegan a los extremos. ¿Sonreír? ¿Tienes gordi? Ya está bien, este juego de mierda. ¿Tú estás en una relación? Es una banda de hijos de puta. Te proponemos un supuesto. Se te olvida el móvil en casa y está tu pareja. ¿Vuelves inmediatamente a por él por si cotillea o te va a estar tranquila? Me voy tan tranquila. Bueno, porque mi pareja tiene todas las claves. Entonces sé que no... O sea, que lo mira. No, no lo mira. No lo mira. No quiere. No lo necesita. Y yo tampoco, ¿eh? ¿No quiero? Sí, sí, no quiero. El que busca, encuentra. Y yo no quiero encontrar nada. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Me va bien como... Estoy bien como ahora. Deseo tu cuerpo. Pues empezamos bien. La madre que nos pareó. ¿Salíais después del rodaje por ahí? Bueno, ¿cuándo? ¿Eso es el fin? Teníamos ocho horas para dormir, lo mínimo. No, luego sí que hemos mantenido muy buena relación. De hecho, el grupo que tenemos nosotros, el chat, todavía sigue bastante caliente. ¿Quién es el más pesado de todos los del grupo? Alex. De la iglesia, ¿no? Sí. Es que ese es el tema. Que vosotros os conocéis de siempre y yo soy la nueva. ¿Qué recomiendas hacer en ese tipo de situaciones? ¿Mostrarte cómo eres? ¿Estar callado? ¿Tú eres de pasar desapercibida o no? Yo, personalmente, soy de las de pasar desapercibida. Sí. Sí, porque no sé por dónde me van a venir los tiros, ¿sabes? Y estar preparada. ¿Tú te atreverías a hacer la trama de Perfectos Desconocidos con tu grupo de amigos? ¿Lo has hecho después? Sé que cuando se estrenen la peli me lo van a pedir, pero no. Yo me niego. ¿No? O sea, no, no, no. No me niego porque es que no me interesa saber las... Pero por miedo que te descubran a ti. No, a mí no. Yo no tengo nada que... Bueno, a ver, cada uno tiene su parcelita, ¿no? De misterio, de secretismo. Pero no, yo sobre todo no quiero saber lo de los demás. Esta noche hay luna de sangre. La luna se vuelve roja. Dicen que vuelve loca la gente. No necesitamos ningún eclipse para eso. ¿Crees en ese tipo de cosas? ¿Te consideras un poco lunática? ¿Pero qué estáis preguntando? Eso digo yo. Bueno, sí que nos afecta a todos, a los hombres y a las mujeres. Y lo que pasa es que ese día es muy especial. Hay un eclipse lunar en el que la luna se vuelve roja. Y, bueno, es un papel bastante importante que desempeña dentro de la peli. Sí, soy bastante lunática. ¿Tú crees que se llega a conocer a alguien 100%, por ejemplo, con tu pareja? ¿O siempre hay algo escondido que tienes que ir descubriendo? Yo espero que siempre haya algo escondido. Sí, me pone más. El hecho de ir descubriendo con los años. No quiero saber toda su vida de repente. Ir descubriendo poquito a poquito. Sí, pequeñas dosis y de repente decía, anda, ¿esto? Esto no lo sabía yo. Esto no lo sabía yo. Un supuesto. 1% de batería y no llevas el cargador. ¿Pánico y sudores fríos o indiferenciantes? Te da igual. No, no, pánico. Me muero. Si me dejo el móvil con mi pareja, bueno, pero que se me apague el móvil me da algo. De verdad. Y quiero arreglármelo, quiero mirármelo eso. De hecho está vibrando el móvil ahora. ¿En serio? Sí, pero no puedes mirarlo. Vale, vale, vale. Supongo que hablando de Alex, de la iglesia, el director, también hay muertos y sangre. Es una de sus mejores películas. Hace virguerías con la cámara. Y la verdad es que se vuelve loco con la cámara. De hecho es un personaje más también. Bien, la cámara. Y hay un final apoteósico, hay un final sorprendente, podemos decir. Como siempre, ¿no? Un poco. Sí. Para finalizar nos dicen, adelántanos por favor, Dafne, tus próximos proyectos. Bueno, pues es que yo me gustaría, pero hasta que no se emiten, porque he hecho cosas que luego nos han emitido. Así que hasta que no se emitan, no se estrenen o... Los tienes ahí un poco en el baúl, hasta que no... Sí, exacto. ¿Te devuelvo el teléfono? Venga, genial. Tiene como 14 mensajes de WhatsApp. No ha sido tan mal, ¿eh? Con tu hermosa y hermosa... Es una banda de hijos de puta. Joder, qué fuerte. Music inspires life. Gracias por ver el video.